Música 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Venite, ¡baila! ¡Bailate y bailate! ¡Está allá, ¿qué hay que bailar?! ¿Qué está haciendo? ¡Hay una vez que no lleva, porque sabe que se divierte! ¡Muchas ropas! ¡Muchas ropas! ¡Muchas ropas! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El zapateado! ¡El zapateado! ¡El zapateado! ¡Muchas ropas! 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 ¡Seguimos la bola! 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 ¡Seguimos la bola!